Cuando yo me caso al final En diciembre del 2005 Pues ya la temporada del 2006 Yo me voy con mi esposa Para el sprint training Desde el primer día Nos vamos juntos ¿Y eso es un viaje Cuando viajan las esposas En términos generales? ¿Viajan con el equipo? No, con el equipo no El equipo solamente va El equipo y el staff Cuando viajan ellas O tus familiares Ellos viajan por su cuenta Viajan comerciales Se van manejando Se van en tren Y nos encontramos En la próxima ciudad Excepto un viaje al año Que es lo que llaman El viaje de familia Donde tú puedes llevar A tu esposa Y a tu hijo Y es una buena experiencia Los últimos dos años Belsi y Carlos Antonio Pues lo han hecho conmigo Y nos lo hemos disfrutado Grandemente Ahora Carlos Antonio Es el que manda ¿Cómo? Es el que manda en casa Para nosotros Es un poquito más fácil Porque Carlos Antonio Todavía no está en la escuela Pero si hemos visto Como compañeros Pues estar la primera parte De la temporada En lo que se acaba La escuela solo Porque pues los niños Están en la escuela En la ciudad De donde ellos son Y yo entiendo Que eso es difícil En mi caso Yo creo que eso no se va a dar Porque ya para cuando Carlos Antonio Te va a la escuela Ya yo voy recogiendo Recogiendo los ganchos Y esa foto Esa foto ¿Dónde fue Carlos? Eso fue en el parque De los Mets Nosotros como padres Novatos al fin Queríamos tirar Todas las fotos posibles Y hablamos con el fotógrafo De los Mets A ver si nos podía hacer Un pequeño fotoshoot Entonces pues tiramos Diferentes formas Y que se yo Y eso cayó ahí Por casualidad Ya el nene estaba cansado Esa fue la última La última foto Que tiramos Y ahí está Carlos Antonio Con su papá Con el uniforme De los Mets Aquí Eso fue en el 93 Que me gané El premio Player Minor League Player of the Year Eso votan los peloteros No El que votan los peloteros Es el Player's Choice Award Esta foto Es de mi equipo Doble A Juvenil de Aguadilla Esto era otro Trabuco Que teníamos ahí Yo tenía 15 años ¿Ese bate? Hicimos un bate conmemorativo De... Bueno, una compañía En Toronto Nos hizo un bate Conmemorativo De los cuatro cuadrangulares Ahí está ¿De los cuatro cuadrangulares? De los cuatro cuadrangulares Sí En septiembre del 2003 Yo usaba el 25 En ese momento En el momento Que cambié del 21 Pues me fui para el 25 Con los azulejos Y la última camisa Es la camisa del equipo Del Dream Team Que cambió de senadores A Puerto Rico Y no hay nada más bonito Que llevar el nombre Puerto Rico en el pecho En tu carrera Hasta ahora Tú has tenido Muchos logros Bates de plata Tres bates de plata ¿Y las menores? Pelotero del Minor League Player Deer dos años El Hague Aaron Player Choice Award Pero el máximo De todos Para mí El premio Roberto Clemente Es un premio Que recoge Tu desempeño En el terreno Más Tu labor Tu labor social En el momento Que yo me gané El premio Roberto Clemente Que fue en el año 2006 Yo digo Que yo no hacía las cosas Para que me reconocieran Que yo estaba Haciendo las cosas Yo hago las cosas Porque eso es lo que yo pienso Que está bien hecho Si en el proceso Pues alguien te lo reconoce Pues es un honor Para mí Y más Que uno conoce La trayectoria De Roberto Clemente Y sabemos Lo que representa La figura De Roberto Clemente Aquí en Puerto Rico Por consiguiente Es uno de los Reconocimientos Más importantes Que me han dado En mi carrera Claro En las carreras De todo pelotero Todo atleta Hay días especiales Dime uno tuyo Bien especial 25 de septiembre Del 2003 Ese fue el día Que di cuatro jorrones En un juego Contra Tampa Bay Incluyendo el jorron Número 300 Y me siento ¡Suscríbete! 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 ¿Ese día cómo te sentías? Pues mira Yo llego al parque Y yo me siento mal Después del BP Yo estoy malísimo Yo estoy tirado En el training room Tomando antibióticos Porque tengo un catarro Y un dolor de cabeza Que me está matando Estoy tirado en la camilla En el training room Como hasta 15 minutos Antes de empezar el juego Me he visto Y voy a jugar Y lo irónico de esto Es que a veces Cuando uno peor se siente El de los días Que me dejó en la hacer trabajo Porque como que vuelve A lo básico No trata de hacer más de la cuenta Porque sabe que uno está Un poquito malito Y dice Voy a hacer las cosas Lo básico Para defenderme Y yo no sé Si fueron las medicinas O fueron los primeros dos palos Pero yo no me acuerdo Ni del tercero jorron Ni del cuarto jorron O sea Yo sí sé que pasó Porque lo veo en video Pero para mí El tercero jorron Era un slider Que estaba por el mismo medio Para mí Lo que yo vi Durante el juego Cuando yo lo veo en el video Era un slider Que estaba ahí Estoy afuera Que lo fui y lo jalé El cuarto jorron Que se ve en el video Que yo le doy a la bola Y tiro el bate por arriba De mi cabeza Eso fue totalmente Inconsciente O sea Yo no me acuerdo Yo no dije Ah la saqué Déjame tirar el bate Sino que me salió todo Yo no me acuerdo Haber corrido a las bases Yo lo único que me acuerdo Es cuando llegué al dogado Estas cuatro bolas Y este bate Pues este es el bate Original El bate que yo usé Ese día Que di los cuatro jorron Y tuvimos la suerte Que las cuatro bolas Las pudimos recuperar Dos de esas bolas Dieron en el restaurante Y volvieron al terreno Que va a romper el restaurante A palo limpio Bueno tratamos Y ahí Y las otras dos Cayeron en el bullpen Del equipo visitante Y las pudimos Las pudimos recuperar Tuve suerte Porque a veces No tenemos esa oportunidad De guardar esos momentos Pero lo tenemos Incluye el número 300 Ya no se te va a olvidar Definitivamente no Y esa fue una de las razones Por la que pudimos recuperar Las bolas Porque esta bola Fue el segundo jorron Y La La pedimos Porque era el jorron 300 Una cosa significativa Y la pudimos recuperar Porque tenía ese valor Entonces luego Vuelta el tercer jorron Y el cuarto cayó en el terreno Que Que se me hizo más fácil El 300 Es parte de cuatro cuadrangulares Sí El 100 El 100 fue parte De dos cuadrangulares Dos jorron el día que di este 100 Dos jorron el día que di 100 Y el 200 Fue parte de un juego Que di tres cuadrangulares Dos el día que di 100 Tres el día de 200 Cuatro el día de 300 Sí Y el 400 El 400 fue un gran slam Y ese día di dos jorron ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? What a blast By Delgado A grand slam Hit in the air Deep right field This is going to be A grand slam End of the bullpen Parlos Delgado His 400th career home run His second home run Of the game To be continued To be continued To be continued Gracias.